Música Vienen las guitarras con sentimiento Toda la gente de Blancadez Escúchalo bonito Escúchalo bonito Música Eres mi sol Mi adoración Nunca pensé en amarte con pasión Y yo te doy Mi corazón Mi más sincera y amante comprensión Y yo te doy Mi corazón Eso es lo bonito que hemos empezado a sacar En amante comprensión A finales de 2017 Principios de 2018 Música Estas son las guitarras del Ecuador Con muchos sentimientos anoche Música Escúchalo bonito Música Con el sello y la firma Música Música Porque esa es la magia de tu amor Música El roce de tu piel Música 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 Porque basta De las rolas de cada ocho días Una fantasía Dicha realidad Son de chimpal Música Música Que sabor Música Que sabor El ingeniero de iluminación Música Ese majibú Música Música Que llegaron las piedras DJ Música Y la magia de tu amor La música del Ecuador con el sentimiento Ahora El sabor Las chicas malas de Tepeza Con canigmática su corazón La amiga Jani La mierda es subir Porque mi corazón Eso no puede Para la conejita Baxi Hoy día sale Chantruz en la copa Como dice Para el pokebola Comprácenos con la caña, tabaco y ron La descarga, la cena y los de la pata ¡Ajá! Christopher Kimberly Y mi compadre El Pelón La organización Blanca Dés Esa noche ¡Qué bonito sentimiento! Ahora Porque somos La fantasía enigmática La fantasía enigmática Apenas comenzamos con el sabor De esta pasanza a México Juan Carlos Gómez Yo te pido mi amor Nunca me hagas sufrir Porque mi corazón Eso no fue Para el amigo Jalcote y Zitapalapa De toda la mano del campamento Esa noche La fantasía enigmática Porque mi corazón Eso no fue Y sin La fantasía enigmática La fantasía enigmática Ya está Qué bonito Esa noche La fantasía Shiva Y por siempre me han sido Una fantasía hecha realidad Sonido enigma